Y es la Junta Patriótica, a través de sus diferentes frentes, quien coordina las acciones entre los civiles y los militares de... En los días del mes de enero de 1958, se incorpora a la Junta el representante del Partido Social Cristiano Copey, Enrique Aristigueta Granco. Mientras que por Acción Democrática, el nuevo representante es Silvestre Ortiz Bucarán. De esta forma, la Junta Patriótica queda definitivamente presidida por Fabricio Ojeda, Guillermo García Ponce, Enrique Aristigueta Granco y Silvestre Ortiz Bucarán. Ahora, hablan los protagonistas. Ellos cuentan nuestra historia. A finales del año 57, la Dirección Nacional de Acción Democrática, nombró representante suyo ante la Junta Patriótica, al doctor Ramón Fariña Salgado. Pero, se produce el alzamiento del primero de enero, sin que Fariña Salgado se haya incorporado a la Junta Patriótica, y por eso, en una nueva decisión del CEN, se me nombra su representante ante dicha Junta Patriótica, y de allí es que viene mi incorporación a dicha Junta, en sustitución de Moisés Gamero. Y se toma esta decisión en virtud de que se ve desatar la crisis en su parte final, y atendiendo al hecho de que yo era Secretario Nacional de Organización y Coordinador de las actividades militares que se cumplían durante la dictadura en la lucha por la liberación. Para el año de 1956, Monseñor Rafael Arias Blanco, para esa fecha, su obispo de Caracas, me nombró su director del Diario Católico de la Religión, para ayudar a la gran labor que realizaba ahí Monseñor Jesús María Pellín, el Diario Católico de la Religión. Al siguiente año, para la ausencia de Monseñor Pellín, quien estaba quebrantado de salud, el mismo señor asobispo, me nombra director encargado del citado diario. Era el presidente de la República de Venezuela, el general Monseñor Pérez Jiménez. En mi función de periodista, me fui dando cuenta de la situación del país, la prensa amordazada, las cárceles saturadas de presos políticos, en el exilio, compatriota. Por otra parte, estaba funcionando en esa época el diario El Heraldo. Aparecían ahí periódicamente unos editoriales con la firma RH, donde hacía el panegídico del régimen dictatorial de Pérez Jiménez. Y entonces, se me ocurrió a mí refutar esos editoriales. Y comencé yo también a escribir en la religión. Debo advertir que el hecho de que Monseñor Arias Blanco permitiera mis editoriales, significaba que él estaba de acuerdo, sino en forma explícita, por lo menos en forma implícita. Puesto que yo, como sacerdote, estoy en la obligación de obedecer a mis superiores. En este sentido, también debo advertir que si Monseñor Arias me hubiera prohibido escribir, tenía que obedecerle en el momento, porque tengo voto de obediencia a mis superiores jerárquicos. En este caso, a señora Zoripo de Caracas. La situación se iba caldeándose. Los jeremis se unían en contra del régimen. Los médicos por un lado, los abogados, ingenieros, periodistas por supuesto, muchos sacerdotes del interior y de la capital de la república unidos. Y un fenómeno muy curioso, digno de estudiarse. Nos unimos sin darnos cuenta, sin ponernos de acuerdo previamente. De manera que lo que pensaba un sacerdote aquí, lo pensaba otro allá en San Cristóbal y otro en Maracaibo. Por ejemplo, el actual obispo de Cumanamo, el señor Parra León, tenía unos tremendos editoriales también en la columna de Maracaibo. El diario católico de Maracaibo, del cual él era director en esa época. Y también el diario católico de San Cristóbal, el vigilante de Mérida. Y así fuimos formando como una cadena de prensa contra el régimen. Pero eso sí quiero advertirle, es conveniente decirlo, siempre en un tono de altura, de mucha prudencia, con energía, con firmeza, sin miedo, pero con mucha prudencia, mucha delicadeza y mucho espíritu sacerdotal. Mi participación en los sucesos que culminaron con el derrocamiento de la dictadura del 23 de enero de 1958, comenzó por el hecho de que yo era profesor universitario en esa época, tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica. Y en ambos centros de estudio existía, como es natural, y era general ya en todo el país, un clima de preocupación, de deseos, de hacer algo para darle a Venezuela un gobierno democrático. De allí pues que tanto en septiembre y en octubre del año 57, se redactaron los primeros manifiestos en contra de la dictadura. Manifiestos tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica, que fueron publicados dentro, naturalmente, de las limitaciones que el país ofrecía en ese momento para divulgar estas expresiones de protesta. Esto ya fue un comienzo, por lo menos en el sector universitario, de rebelión, de rebelión abierta ya. Recuerdo, como algo anecdótico, que los profesores nos reuníamos en el campanario de la Iglesia de Santa Teresa, cuyo párroco nos los puso a la disposición para ya entrar, podríamos decir, en actividades conspirativas. Hasta allí, como se puede observar, mi participación era netamente universitaria, por los nexos de que ya he hablado. De allí en adelante, habiéndose extendido, como dije ya, el clima de oposición, quise hacer uso también de mis actividades como empresario, como industrial, porque no fueron sólo los opositores, los políticos, el clero, sino que también la empresa privada, a través de connotados representantes, tuvo una actuación verdaderamente de importancia en toda esta actividad. Casualmente, hice contacto con el doctor Oscar Centeno, con el teniente José Luis Fernández, y estuve de acuerdo ya en formar junto con ellos un movimiento que debimos llamar cívico-militar a fin de ir agrupando cada vez más fuerzas de todos los sectores y lograr que era, pues, naturalmente, el derrocamiento de la dictadura. Los civiles descontentos con el régimen presidido por el general de división, Marcos Pérez Jiménez, se van reagrupando alrededor de la Junta Patriótica. Los militares, por su parte, tienen diferentes focos conspirativos. Existen focos en el ejército, en la marina, en la aviación, en la Guardia Nacional. Por ejemplo, en la escuela militar, los oficiales descontentos están liderizados por el teniente coronel Carlos Arenas Vegas y por el mayor Moncada Vidal. Hoy pertenece a la escuela de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación. Aquí se realizaron entrevistas sumamente importantes para la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Aquí también, sobre esta misma mesa, se formó, en la madrugada del 23 de enero de 1958, la Junta de Gobierno que presidiría el país a raíz de la salida del general Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, los diferentes focos no están unidos entre sí. Poco gracias al trabajo del Comité Cívico-Militar. Y, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, no se integrará a este comité, sino hasta última hora. El primero de enero en la Guardia Nacional estábamos comprometidos tres oficiales. Yo, originalmente, que había tomado contacto anteriormente con el coronel Hugo Trejo, y posteriormente hablé con el... con un oficial de mi misma jerarquía, el... y con el teniente coronel Alfonso Linares Vega. El primero de enero nos sorprende a todos en la Guardia Nacional ese movimiento de aviones que hubo en la mañana, y después sé, cuando yo voy a la guardia a tomar contacto, que el coronel Hugo Trejo, que se ha trasladado al cuartel Urdaneta, al cuartel Urdaneta, así de Catia, que se alza con el blindado, que en la misma tarde lo hace preso, y en ese momento, para nosotros, se acabó el movimiento porque no teníamos ningún contacto con nadie, porque el líder que teníamos, Nato, ya estaba preso. Una vez que se aborta el movimiento por parte del gobierno, hay un cambio, se propone que el presidente Pérez Jiménez se reserva la cartera de la defensa, cosa que nos disgustó a todos, que lo consideramos que no era correcto este cambio de gabinete, donde él, a la vez de presidente, fue el ministro de la defensa. En la mañana del 13, después del movimiento de la Marina, que había sido el 10, el 11, por allí, el 13 en la mañana, teníamos una reunión de oficiales en la comandancia de la Guardia Nacional, recibo una llamada telefónica del propio presidente, en donde me dice, con estas palabras, oiga bien lo que le voy a preguntar, y piense muy bien su respuesta, porque de su respuesta, su futuro, y el futuro de su familia. cuento con usted para que se encargue de la comandancia general de la Guardia Nacional, y yo le respondí, mi general, yo no le puedo responder en este momento, porque tenemos una reunión de oficiales. Entonces, él me respondió indignado, me dijo, aténgase a las consecuencias. Con los oficiales, y le manifesté más o menos el resultado de la conversación que había tenido con el presidente, y opté por tomar contacto con otra fuerza para comprometer a otros, porque ya estábamos dispuestos a que la cosa se realizara pronto porque estábamos muy detenidos. Romulo Fernández, se origina lo que podríamos llamar en Venezuela una conspiración nacional de alcances realmente ilimitados. No era conspiración tan solo como se supone después, a nivel de cuarteles o a nivel de grandes círculos en los clubes y en las sociedades, sino conspiración a todo nivel, desde el trabajador en las fábricas hasta el mediano empresario, hasta los gerentes. De una manera casi abierta, es lo que se puede llamar una conspiración nacional que comienza, como todos sabemos, a raíz del primero en la entrada y de Romulo Fernández. A toda esta conspiración que comprende y la Junta Patriótica entiende completamente, viene el aporte de ella y comienzan a salir los manifiestos. Los primeros de los intelectuales, de los periodistas, etcétera, etcétera, vienen a ser respaldados por una cantidad de manifiestos que se producen en Caracas y en las ciudades más importantes de Venezuela, sobre todo en Valencia y en Maracay. No sabemos que la Junta Patriótica no es sino una entelequia. ¿Qué es esto? Significa que no la integran sino un grupo muy limitado de personas y que ellos son los que han prendido el motor que ha dado la marcha y generado esta situación tan extraordinaria que se presenta y que da pie las cuales se realizan en la Plaza Miranda y en la Plaza del Silencio, lo que llaman ahora la Plaza de la Sala. Allí se reúnen 5.000 personas una tarde el 10 de enero si mal no recuerdo y son disueltas a plan de machete con gases lacrimógenos y con una brutalidad atroce, atropellos por todas partes. Esto no detiene a la Junta Patriótica. Por el contrario, estimula a la gente y ella a su vez recibe el exceso. Y todo esto genera nuevas manifestaciones. Estas se repiten en el 13. Por supuesto que el Frente Femenino contribuye mucho para que esto suceda. Hay manifestaciones del Frente Femenino parece increíble pero así es cerca de la seguridad nacional en la Plaza Moreno. Algo realmente increíble pero se realiza una manifestación allí de mujeres. Y otra manifestación que partiendo de la Plaza de la Candelaria sube al centro. Por supuesto también ambas son disueltas. En una tarde por el 13 o el 14 de enero Fabricio nos presenta su acostumbrado informe diario y se plantea ante lo que se está viviendo el país la urgencia de tomar una medida heroica. Porque estas situaciones así de medias tintas no podían continuar. Y necesitábamos estimular al elemento militar ya de suyo estimulado y de estímulo demostrado a partir del 1 de enero necesitábamos estimular ese germen de conspiración que existía o que existió en ese momento dentro de las Fuerzas Armadas. Pero teníamos que brindarle la oportunidad para que tal cosa sucediera. Y en esa discusión que sostuvimos un grupo de personas de Unión Republicana Democrática con Fabricio Ojeda decidimos lanzar la huelga general. Cada frente de la Junta Patriótica trabaja incansablemente para las acciones de la huelga del martes 21 de enero. Aquellas acciones civiles justificarían la intervención militar esa misma noche. Los protagonistas cuentan el trabajo de cada frente. En ese sentido yo pienso no sé qué puedo opinar pero yo pienso que por ejemplo en la primera etapa que va hasta hasta diciembre eran 60 o 80 jóvenes por lo menos en lo que a nosotros nos compete comunistas práctica de COPEI de los jóvenes comunistas que eran los mismos 60 jóvenes que a las 7 de la mañana estaban en una fábrica haciendo una actividad de agitación a las 12 de ese mismo día esos mismos jóvenes estaban muy lejos de allí en unos comedores populares a las 5 o a las 6 de la tarde estaban en el centro de Caracas repartiendo otro tipo de propaganda y a las 7 a las 8 de la noche estaban en un barro de Caracas a las 12 de la noche estábamos chequeando eso nosotros como había ocurrido todo preparando toda la actividad siguiente para 4 tipos de actividades distintas y específicas y levantando el ánimo de la población de Caracas si hay cosas si hay cosas muy hermosas por ejemplo de cómo nosotros logramos con toda esta actividad de todo el tiempo ocupado de los jóvenes de la juventud comunista cómo logramos por ejemplo incorporar a mucha gente de las masas cómo espontáneamente se incorporaban a este frente antidictadura entonces esto implica un mayor auge popular al mismo tiempo desde el punto de vista operacional nosotros comenzamos a avanzar también ya la bomba de Molotov no es el simple litro de gasolina pues sino que comenzamos a preparar la famosa carterita la carterita de roncillanada de gasolina se le colocaba allí el ácido sulfúrico y el clorato de potasio y cada cada uno de los manifestantes llegaba uno o dos metían los bolsillos a la recuerdo muy bien en San Juan una famosa manifestación no recuerdo la fecha 13 o 14 de enero donde varias patrullas que venían frente a nosotros al unísono lanzamos más de 50 o 60 bombas de estas que le rompieron la cara a los policías y la policía salió huyendo entonces por primera vez además el pueblo veía que los manifestantes podían derrotar a la policía y eso traía mucho más etcétera etcétera de manera que al día siguiente cuando nosotros llegamos a otra actividad uno estaba dirigiendo la actividad y llegaba un joven y mira tenemos 12 más en tal sitio dispuesto y en la otra esquina se encontraba otra nosotros fuimos del frente tal que queremos incorporarnos bueno tal día en tal sitio mira que nosotros somos y entonces éramos 100 150 el 9 de enero pero en la medida que pasaba el 10 el 11 el 12 de enero íbamos aumentando más y cuando fuera llegamos a 500 de una manera que veíamos claramente que sí podíamos llamar a una huelga general dirigente entre los cuales estaba el día ranger que prestó muy buena colaboración en representación de la prensa nos reunimos al lado o muy cerca del nieto bastos quien había sido nombrado director de la seguridad nacional en sustitución de Pedro Estrada quien había sido sacado del país nos costó mucho trabajo convencer a todos los compañeros como el caso de los gráficos para que esta huelga tuviera el éxito suficiente sin embargo lo logramos creo que unos tres días nos duró la reunión con todos los riesgos que teníamos y de allí salió la culminación de acciones previas que empezaron mucho antes del 23 de enero y culminaron con la huelga general del 23 de enero en los cuales la prensa se sumó y a última hora se sumaron también los bancos del país por circunstancias muy especiales la junta patriótica había resuelto que la huelga general comenzara el 21 de enero al mediodía que era un martes esto significó para la gente que trabajamos en la prensa tanto los trabajadores gráficos como los periodistas que teníamos que paralizar los periódicos el día anterior es decir el lunes para que el 21 no aparecieran diarios en Venezuela o contribuyera a la convocatoria que estaba haciendo la junta a la paralización general de actividades de repudio a la dictadura nosotros nos reunimos el domingo 19 a las 2 de la tarde en la sede de la federación de trabajadores de la industria gráfica que entonces quedaba entre amadores y cardones en la pastora esta reunión contó con la participación de representantes de los dirigentes gráficos de representantes de los periodistas y de dirigentes sindicales del movimiento clandestino entre estos recuerdos estaban Américo Chacón por Acción Democrática Vicente Piñate por URD y Douglas Bravo que fue en representación de Eloy Torre que era el dirigente sindical del Partido Comunista entre los obreros gráficos estaba José Gil Gutiérrez que era el presidente de la FETIC y entre los periodistas Fabricio Jueda que era redactor junto conmigo en el diario nacional Andrés Miranda del URD del URD con dado dirigente de los reporteros gráficos y creo que Enrique Alvarenga entonces esta fue una reunión bastante larga ¿no? porque entre los dirigentes gráficos pero particularmente Gil Gutiérrez que era el presidente de la FETIC reservas por que la huelga comenzara con los trabajadores de la prensa porque esa era la única organización sindical que en esa época existía en Venezuela de oposición Fabricio Jueda la Junta Patriótica interviene para manifestar pues que había contactos o algunas que una vez que la huelga general comenzara el momento de sectores de la institución armada que garantizaban el derrocamiento de Pérez Jiménez entonces esto que se produce alrededor de las 5 de la tarde cambia el giro de la reunión y Gil Gutiérrez refiere a que la huelga comenzara por la prensa entonces ya cerca de las 6 de la tarde porque era indispensable la unanimidad una decisión de esta trascendencia además que era una reunión semiclandestina se aprueba por unanimidad llamar a la huelga para el día siguiente que era lunes en la noche que es el momento en que los periódicos comienzan a cerrar sus actividades trabajamos en la convocatoria utilizamos diversos métodos sobre todo de una manera disimulada para que no fuésemos descubiertos se hacía de boca a oreja de persona a persona en volantes muy pequeños que escribíamos a máquina incluso hasta a mano con papel carbón y decidimos concentrarnos todas en la iglesia corazón de Jesús para el mercado de Quinta Crespo algo con que defendernos ya para la segunda semana de enero de 1958 existe dentro del ejército diferentes grupos conspirativos los civiles descontentos están liderizados y organizados por la junta patriótica los sucesos del viernes 10 de enero donde se destituye el ministro de relaciones interiores doctor laureano ballenilla lanz y al máximo jefe de la seguridad nacional pedro estrada debilitan ostensiblemente el gobierno sin embargo el general de división presidente de la república marcos perez jiménez reorganiza sus fuerzas y el lunes 13 de enero tres días después destituye al máximo responsable de aquellos sucesos el ministro de la defensa amigo hasta ese momento y compadre general rómulo fernández lo expulsa del país en la calle entre tanto los sucesos continúa hay disturbios en las principales plazas del país especialmente en el silencio circulan manifiestos contra el gobierno es clausurado el liceo andrés bello y la junta patriótica lanza un llamado para la huelga el 21 de enero ahora hablan los protagonistas ellos cuentan en nuestra historia nosotros en la marina bueno estábamos trabajando para hacer algo en contra de la dictadura pero se hacía necesario hacer una reunión con las otras fuerzas para coordinar y establecer contactos pues el día 15 de enero hay una reunión muy interesante en la farmacia de la gran avenida propiedad del doctor Oscar Centeno Lucinchi a esa reunión asistimos por la marina Andrés de la Rosa el capitán José Miguel Hernández y yo por la aviación estaba José Luis Fernández y por la el ejército y la escuela militar el comandante Moncada Vidal por cierto Moncada Vidal que estuvo en la reunión de esa noche fue sacado de Caracas el día 17 y nos quedamos ya en ese plan acéfalo Camacaro era la frase y habíamos escogido esa clave por cuanto Camacaro siempre ha sido mi amigo personal se la pasaba permanentemente en la farmacia y su nombre dicho allí no despertaba ninguna sospecha bueno en esa reunión se trataron muchas cosas muy importantes tales como hacer contacto con las otras fuerzas bombardeo de los túneles de la carretera de la autopista bueno alguien sugirió bombardear a Miraflores desde el mar que era un poco difícil pero en fin se trataron varias cosas muy importantes llegamos al convencimiento de que necesitábamos otra reunión para poder coordinar ya el movimiento el día 16 de enero o sea un día después de la reunión esta casa de Centeno Lucinche tuvimos nosotros los marinos una reunión en el apartamento del capitán Andrés de la Rosa estuvimos presentes Miguel Rodríguez José Miguel Hernández de la Rosa y yo para coordinar ciertas cosas que hacían falta para poder entregar a las demás fuerzas pues la ya el plan completo ahí se comisionó al capitán Rodríguez para que hablara con el contraalmirante Larrazábal y comprometerlo en el movimiento regreso a Armada como he estado diciendo y ya alrededor del día 20 que estoy empapado de todo planificando la misión a cumplir por la Armada de Venezuela como tiene que ser en esos momentos se me acercan tenientes de navío en esa época José Vicente Azopardo y Andrés de la Rosa a conversarme de un tema de grande importancia de trascendencia notable como era el de derrocar al gobierno yo creo que hay una confusión en la fecha el contraalmirante en cierta oportunidad nos dijo que había sido el 20 que había que habíamos contactado que lo habíamos contactado a él pero yo tengo la fecha fija porque el 20 fue la reunión en el apartamento de Andrés de la Rosa donde coordinamos todas las cosas y entre otras cosas la de hablar con la raza al día siguiente y por eso estoy yo seguro que fue el 21 y escuché sus planteamientos y realmente esos jóvenes de la Armada estaban llenos de fervor patriótico para ellos la represión existente era fatal para este país sin duda ninguna que nosotros veíamos desde la plaza del silencio como desde edificios distintos de esa plaza caían gente a la calle destrozados por las balas de la represión y en ese momento ellos me dicen que que encabece ese movimiento de libertar a Venezuela en ese instante de esa dictadura lógicamente ustedes saben muy bien que estas son cosas que llaman mucho a pensar porque son situaciones difíciles en las cuales no solamente se está jugando el nombre de uno sino la vida misma pero como nosotros en las fuerzas armadas cuando somos cadetes juramos defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida estas son cosas que los lleva uno siempre en su destino por eso no lo pensé mucho y acepté desde ese instante encabezar ese movimiento por cierto que tuve que preguntarles desde cuando estaban ellos en esta en esta conspiración me informaron que tenían tiempo haciéndolo pregunté si habían civiles me dijeron que habían civiles me hablaron de la junta patriótica que nosotros sabíamos pero así muy lejanamente si había contacto con otras fuerzas pero realmente por intermedio de ellos me informó de que casi todas las fuerzas están comprometidas en esa oportunidad pero que esperaban al líder para llevar adelante el movimiento el plan era que la armada saliera primero como bastión de esa rebelión de esa revolución y el salir de la armada al mar eso sería el toque de clarín el toque de clarín que indicaría una nueva Venezuela el día 17 de enero sospechando un movimiento dentro de la escuela militar el general Néstor Prato jefe de estado mayor hace llamar a los líderes de ese movimiento al mayor Moncada Vidal y al teniente coronel Carlos Arenas Vélez ellos son confinados a Tucupita Moncada Vidal sale el 18 de enero Carlos Arenas Vegas el 19 de enero entre tanto la seguridad nacional inicia una serie de detenciones entre los civiles y la junta patriótica edita 300.000 ejemplares que lanza a la calle haciendo un llamado para la huelga para el martes 21 de enero un día antes de la huelga de la famosa huelga del 21 de enero tiene lugar tal vez la reunión más importante de esta historia se inicia aproximadamente a las 9 de la noche ahora los protagonistas cuentan nuestra historia en esa reunión del 20 en la casa de Andrés de la Rosa bueno se consideraron una serie de cosas muy interesantes nosotros los militares nos quedamos hasta muy tarde de la noche se fijaron una serie de misiones por ejemplo José Luis que iban a hacer ustedes en la escuela militar yo no recuerdo bien en realidad ya prefijado el plan operativo a desarrollar esa noche tú me encomendaste que tuviera yo el control de la escuela que me hiciera nombrar guardia y que centralizara toda la comunicación en la central pero bloqueando todas las demás líneas que no hubiera confusión cuando tú dieras cualquier orden al respecto y que fuera yo quien la recibiera la transmitiera a todos los oficiales involucrados dentro de la escuela así se hizo pero recordarás que pasamos toda la noche en vela porque fue la gran confusión de esa noche que allí podía Brethesme hablarnos al respecto realmente esto plantea una cuestión muy interesante es que yo estaba absolutamente seguro que la misión mía consistía en garantizarle a la marina la autopista y la carretera vieja a la guayra a fin de evitarles la sorpresa que les había dado el general Llobera Páez el día 9 cuando había ubicado unos tanques en la parte sobre la autopista y había desarmado los barcos pero la cuestión referida a los pilotos que yo tenía que sacar del cuartel San Carlos y llevarlos a la cárcel modelo yo entendí que eso estaba descartado y que no dependía de mí bueno justamente ahí está posiblemente uno de los orígenes por lo cual falló el movimiento el día 21 en la noche porque nosotros en la marina teníamos el convencimiento de que Bret Smith nos iba a llamar por teléfono tan pronto tuviera realizada su misión y a las 9 de la noche comenzaban a salir los barcos en vista que no recibimos la llamada creímos que él había fracasado en su misión y por eso se detuvo el golpe el 21 en la noche bueno esta reunión tiene en realidad un significado histórico extraordinario porque después de veintipico de años del 23 de enero esta noche es cuando yo vengo a entender cuáles fueron las causas fundamentales del fracaso del golpe para el día 21 ya que hubo una incoordinación en esta reunión del día 20 yo recuerdo que los civiles tenían una misión específica y era preparar la huelga del día 21 comunicárselo yo a los miembros de la junta patriótica para lo cual abandoné la reunión acompañado del doctor Pedro Emilio Herrera para dirigirnos a la casa del doctor Egaña quien iba a ser el otro miembro de la junta de gobierno encontrarme con los doctores Enrique Yespica Blas Lamberti y Antonio Álamo Bartolomé a objeto de preparar una serie de boletines que haríamos entrega por intermedio de Rodríguez Bauxa a la junta patriótica y preparar entonces en forma definitiva la huelga del 21 que debería empezar a las 12 del día con un toque de corneta iniciando también por supuesto la huelga los periodistas que desde la noche anterior no deberían llevar sus trabajos a los periódicos correspondientes discutimos entonces sobre la constitución del gobierno y las personas que se le debía pedir colaboración se convino en que debía dársele participación a todos los partidos políticos que estaban en vigor en ese momento que eran Acción Democrática COPEI URD y el Partido Comunista y también discutimos sobre la necesidad de ser sumamente cautos en la escogencia de las personas dado que íbamos a constituir un nuevo gobierno y que necesitábamos el reconocimiento del gobierno que íbamos a constituir así se convino y salimos inmediatamente del apartamento de Andrés de la Rosa creo que salimos en un carro en mi carro Oscar Centeno Lucinchi no recuerdo cuál era la otra persona y yo y yo los dejé a ellos en la gran avenida en Sabana Grande en la botica de Centeno Lucinchi y me trasladé a la casa de Manuel Egaña a notificarle la decisión que habían tomado los militares y civiles que tenían el control probable de la situación para la creación de un nuevo gobierno y la decisión de que él formara parte de la Junta Manuel Egaña me contestó inmediatamente que sí estaba de acuerdo quedó así convenido la constitución del nuevo gobierno en ese momento se estaba decidiendo la historia de Venezuela del próximo cuarto de siglo como habíamos resuelto el domingo 19 el lunes nos movilizamos en primer lugar a hablar con los periodistas y gráficos de los diarios de Caracas pero igualmente con los editores y con los directores y empresarios de los periódicos en el Nacional los oteros del Universal los Núñez con creo que Carlos Capriles porque Miguel Ángel Capriles estaba preso con Hernández Chapelli en la religión de manera de tener de alguna manera el apoyo del sector empresarial de la industria gráfica la decisión era de que el lunes a las 8 o 9 de la noche se paralizaba todo el trabajo se destruyan el material original que habían escrito los reporteros los redactores e igualmente se destruya el trabajo que se había adelantado en los talleres de manera que no hubiese ninguna posibilidad ni con una intervención posterior de la policía de la seguridad de editar periódicos aunque fuesen con pocas páginas nos reunimos los directores de periódicos en la casa del periodista y se convino la huelga de prensa que debía estallar el día 21 por la mañana los directores de periódicos salimos con la consigna de dañar la rotativa es decir la maquinaria donde sale el periódico a uno le quitaría una tuerca o una palanca yo me acuerdo que me llevé para mi casa y lo escondí bien escondido el paquetico de agujas los periódicos en rotativa tenían aquí hasta los poquetes en offset tienen aquí unos huequitos donde se apoyan unas agujas para que la página doble y si esas agujas no están puestas pues el periódico no sale bien es un chorizo que no se puede leer yo me llevé también para mi casa esconder el libro donde estaba la dirección de los obreros pero resulta lo siguiente ya yo verapáez no era el ministro del interior era el doctor Pérez Viva primo de Pérez Jiménez Pérez Viva me llamó el día 20 o sea la víspera de la huelga de prensa a las 4 de la tarde me mandó a llamar a su despacho y me mostró me dijo mire padre aquí hay una serie de volantes donde anuncia una huelga de prensa una tremenda subversión contra el gobierno a ver que sabe usted de esto le dijo bueno señor ministro yo de la huelga de prensa no sé nada yo tuve que decir lo que se hizo una mentira blanca no es tanto que soy sacerdote porque yo no iba a traicionar a mis compañeros de periodismo no los iba a entregar no los iba a vender y el ministro cometió una gran pifia me dijo voy a mandar enseguida la policía y la guardia nacional para que tomen los periódicos no sea que los comunistas lleguen a la oficina a los talleres e impidan que el periódico salga esa pifia el ministro me dio a mi una clave si la policía llega y la fuerza pública entonces obligan a los obreros del turno de la noche perdón los obreros del turno de la tarde a no salir porque los obreros del turno de la noche estaban ya avisados de que no debían ir a trabajar al llegar a mi oficina cogí el teléfono y a mí a todos los directivos de prensa y le dije mire hay esto retiren ya el personal de la tarde y lo hicieron efectivamente de manera que precipitamos nuestras acciones le avisamos a los otros periódicos y a las 7 y media ya estaban los diarios vacíos de trabajadores de reacción y taller y destruidos todos los materiales que pudiesen hacer posible improvisar un periódico como a las 6 y media de la tarde estaba yo solo en la dirección de la religión y llegó la policía la guardia nacional y me dijeron padre ¿dónde está el personal de trabajo? pues no aquí no hay ninguno todos se fueron y entonces no hay periódico mañana y bueno mañana no hay periódico ¿y por qué? porque yo no sé sacar un periódico yo solo yo sé dirigirlo pero no sé sacarlo y entonces fue así como se salvó la huelga de prensa y el 21 por la mañana Caracas y Venezuela se vio así su grande diario de manera que el 21 de enero es decir el día convocado o fijado por la Junta Patriótica para comenzar la huelga no salió la prensa de Caracas el Nacional Universal la Esfera Última Noticia la religión no circularon ni en Caracas ni en todo el país esto fue una gran señal al país y particularmente a sus trabajadores y empleados de que había comenzado la huelga general y de que debía atender el llamado hecho para el martes 21 al mediodía algo muy importante debo aclarar antes de que narremos los sucesos del 29 de enero es cierto que la oficialidad joven de la Marina me había dado la oportunidad de que yo comandara el movimiento del de 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 el momento que pedía la nación venezolana y por supuesto al frente de ese movimiento yo necesitaba también saber si las otras fuerzas nos acompañaban así que inmediatamente planeé mi operación para hablar con los dos comandantes de las fuerzas aéreas y de las fuerzas del ejército así que me fui hasta ellos como oficial de mayor graduación que podía cometer la gran tarea y fui a hablar con el coronel abel romero villate comandante de las fuerzas aéreas realmente nuestra conversación fue una muy propia de hermanos de las fuerzas armadas en una situación tan difícil tan comprometedora en donde hay que tomar decisiones y hablé con romero villate y tengo que decir de aquí y lo digo siempre con sumo placer que romero villate a pesar de que el primero de enero él aparecía como defendiendo las huestes de perez y menes en ese momento viendo a venezuela como estaba y escuchando la guerra civil que teníamos en caracas no tuvo ninguna objeción e hicimos un trato un trato fraterno entre hermanos entre compañeros de que sabíamos bien que perez y menes iba a mandar sus aviones a bombardear nuestros buques pero el pacto fue de que esa misión se iba a cumplir pero no iban a salir bombas de los aviones para nuestros buques así que éramos amigos todos y por supuesto en una mano amistosa que nos dimos sellamos ese pacto yo estoy muy agradecido de Abel Romero esa conversación se realiza el mismo día que vienen a hablar con ustedes los tenientes de Navío Azopardo y de La Rosa eso fue el mismo día que hablé con Azopardo y de La Rosa después que hablé con Romero Villate pues tenía que asumir la responsabilidad de también hablar con el otro comandante de fuerza el coronel Marco Aurelio Moros y la verdad es que también encontré en él gran receptividad y después de los planteamientos míos y de la decisión que habíamos tomado en la armada y que ya las fuerzas aéreas también nos acompañaban Marco Aurelio Moros me dijo a mí almirante usted es el jefe de esto y nosotros estamos obligados a salvar a Venezuela así en esa forma este movimiento ya tenía consenso ya era una cosa universal ya podíamos decir desde ese momento que teníamos éxito porque nuestras fuerzas unidas en ese instante ya decretaban de una vez el derrocamiento de una dictadura para el 21 de enero teníamos previsto todos los participantes del movimiento que íbamos a realizar una huelga general en el país fundamentalmente en la ciudad de Caracas y acción democrática con el control que tenía de algunos sindicatos y con la participación que tenía dentro de algunos sectores fue decisiva junto con los otros participantes en este movimiento para la realización de la huelga yo concretamente tenía el de lograr el cierre de todos los comercios de Caracas para lo cual me valí de una importante compañera una gran trabajadora de la resistencia que fue Gudrun Olbrich un hombre alemán pero muy conocido por los dirigentes políticos venezolanos y ella cumpliendo mis instrucciones se dedicó desde un teléfono a llamar con la guía telefónica a todos los comercios del área metropolitana diciéndoles que se iba a producir disturbios que podían traerle problemas a su negocio y les solicitaban el cierre de los mismos prontamente como son temerosos los comerciantes inmediatamente fueron cerrados los comercios de casi todo el área metropolitana trayendo como consecuencia pues una manifestación de protesta contra la dictadura los periodistas ingenieros técnicos profesionales se reunían en la antigua plaza Henry Clay al lado del teatro nacional de Capuchino venían los obreros de la Tik Tok de General Motors de la fábrica Cemento venían marchando hacia el silencio viene la otra de Katia venían los telares de Katia venía la fundición mecánica de Katia venían marchando también hacia el silencio y otra que venía por quebrada onda todos a converger en el silencio a las 12 meridianos en la cual estaba planificado que comenzaran a sonar las campanas la corneta de los carros y en aquella hora verdaderamente toda una emoción de los venezolanos se conjugó en algo verdaderamente hermoso una lucha de un pueblo que había estado acallado despertó en aquel momento y la policía arremetió ferozmente contra nosotros y sin embargo nosotros dirigimos las manifestaciones el 21 de enero entonces a las 12 del día recuerdo comienzan las campanadas de las iglesias comienzan las bocinas de todos los carros y parecía un día de fiesta nosotros particularmente nos trabajamos a las zonas obreras porque para nosotros era particularmente importante que la clase obrera no trabajara ese día y las luchas en las zonas obreras últimas cortinas de los burdes de Caracas etcétera fueron luchas porque allí estaba concentrada la policía extraordinaria la clase obrera no quiso trabajar hubo combates allí la policía intervenía nosotros hacíamos mitines relámpagos y se desarrolló un movimiento realmente exitoso en toda la ciudad pasamos por las avenidas después de las acciones de las 12 nos encontramos con los sitios cerrados la policía intentando abrir los sitios a la fuerza la gente no queriéndolo abrir y en una en una oleada de justicia yo recuerdo que ese día nos fuimos a informar porque la justa patria se encontraba en un apartamento muy cerca del silencio y teníamos que informarle cuáles eran los resultados en toda Caracas después de obtener los informes de todos los grupos operacionales de trabajo y los informes que nos habían llegado de todas partes los informes eran realmente de que era éxito total de la huelga que el pueblo de Caracas se había levantado contra Pérez Jiménez y el 21 de enero yo me encontraba en la esquina de Pintacrest haciendo propaganda con toda la gente del Guarataro que había bajado con los comunes eso realmente es importante nosotros tenemos tal prestigio o el trabajo que habíamos hecho en los barrios que aquella gente del Guarataro la gente de barrio aquellos hombres trabajadores etcétera trabajaban con nosotros una vez que nosotros les planteamos la necesidad de manifestar contra la dictadura nos encontramos allí y cuando comenzaban los carros a llenar las cornetas empezaron a manifestarse por aquí y por allá la gente salió a la calle pero de tal manera que a mí nunca se me olvidaba en ese momento si la gente salió a la calle todo así pero con un ruido así que parecía la abeja muy a la dictadura es una cosa horrible aquí en el mar de gente llenando las calles de toda esa zona que a mí esa noche pasé como tres días sin dormir con aquella imagen de la gente emocionada incorporada del pueblo luchando contra la dictadura realmente esa escena jamás la voy a olvidar aquel pueblo como aquella masa humana incorporada así como como ríos de gente manifestando contra la dictadura contra la dictadura sin que aquel clamor de muestra la dictadura realmente nunca 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 podré oír aquella escena maravillosa de ver aquel pueblo levantado contra la pirámide esa escena me vivieron en mí durante días semanas y todas las noches recordándome aquel ruido de la gente en la dirección de la junta patriótica en la dirección de todos los organismos había angustia por saber qué era lo que había pasado ya que el golpe en esta oportunidad se nos había dado toda la seguridad de que de que se iba a hacer entonces ya para uno pues la situación era bastante dura pues bastante dolorosa porque ya con esa huelga el movimiento popular había dado todo lo que podía todo lo que tenía lo que tenía cada uno lo que tenía después de que se iba para uno se iba a la última Lo cierto es que el golpe militar había fallado. La coordinación militar no había resultado como lo habíamos previsto. El apoyo civil se había logrado. Faltaba desarrollar el plan y la acción militar. Sin embargo, el día 22 en la mañana, el desconcierto y la angustia se palpaba y se reflejaba en cada uno de los oficiales que estaban comprometidos. Si las fuerzas civiles de Venezuela estaban unidas, si el pueblo en la calle demostraba su fervor patriótico, si por todas partes se escuchaba el grito de libertad, si todos pedíamos la democracia, las fuerzas armadas no podían menospreciar eso y teníamos que ir también junto con el pueblo a defender a Venezuela. Gracias.